...alegren por su aflicción dado que Dios es justicia, podemos sufrir por diferentes motivos pero lo que nunca cambia es que Dios es justo y este es el motivo por el cual alabamos al Todopoderoso démosle un aplauso al Señor, y que mi esposa presente el informe Buenos días mis amados hermanos, que rico estar acá, ahorita le decía a una hermana que me decía bienvenida y yo, ay Padre amado, yo nunca quise irme de acá, nunca, esta es mi iglesia pero bueno, cada vez que yo decía, yo no me voy de acá, el Señor me decía que te vayas, que te vayas y me mandó allí, donde me metió todo este pueblo hermoso, en mi casa brevemente, porque es muy largo, él lo ha condensado Buenos días, mi nombre es Nicolás Esteban, llevo más de 5 años en la iglesia nazarena del porvenir incluso desde que estaba Liliana, me gustaba mucho asistir y llegó un momento en el que ya, pues ya no quería ir ya no me gustaba, inclusive peleaba con mi mamá, porque yo no iba, ya no quería estar allá, no me gustaba no me gustaba ese ambiente, yo quería estar en el mundo, quería hacer todo lo que los jóvenes hacen de hoy en día quería bailar, tomar, todo eso, hasta que pues mi mamá quería mandarme al encuentro y pues el dinero no lo había pero gracias a los patrocinadores, hubo el dinero y yo pude ir y casi todos los niños también pudieron ir gracias a ellos hoy muchas gracias por patrocinarnos y al principio fui obligado, el primer día no quería estar allá llegué con rabia, que incluso el pastor me habló, después el señor me empezó a hablar y yo empecé a entender que pues estaba haciendo las cosas mal, que tenía que cambiar todo lo que yo tenía malo, que tenía que dejar de ser tan grosero y todo el señor me tocó tanto, que antes de ir al campamento yo tuve un problema muy grande en mi casa que yo me arrodillé ante mi mamá y le dije mami ¿por qué no me mata? no quiero vivir mal, le dije estoy cansado de estar aquí le dije estoy cansado de mi vida, pero gracias a Dios y a los patrocinadores hoy estoy bien y estoy feliz y sacó todo mi odio y toda mi rabia que yo tenía acá en mi corazón y puedo decir que gracias a mis pastores y a la iglesia soy un hombre nuevo y volví a renacer en Cristo bueno, que hermoso cierto lo que hace el señor en nuestras vidas, todos hemos sido allí el señor ha metido su manita al lodo cenagoso para sacarnos de allí y hoy hacer de nosotros esos diamantes, cierto que sí esas piedras preciosas, ven mi amor, ven Nicole, Angie Angie es el hermanita mayor de cuatro niñas, de cuatro hermanitas Buenos días, pues les doy gracias a los patrocinadores por todo lo que nos ha hecho y también a Liliana por todo lo que nos ha enseñado en los años pasados y pues yo duré diez años con ella y me fui por situaciones de familia pero volví acá y me recibieron con las manos abiertas a mi pastora y les doy gracias a los patrocinadores por darnos ese campamento y nos cambiaron mucho por todo lo que nos ha hecho y nosotros hoy en día vamos a ser unos hijos más de ellos ellos dos han sido uno de los pioneros, tenemos también a Sebastián tenemos varios pioneros, varios pioneros pero bueno, gloria a Dios, ustedes han visto y cada día pues por tiempo y todo no podemos presentarlos a todos pero queremos decirle que esta iglesia, el porvenir vive muy agradecida con ustedes porque el Señor ha puesto en el corazón de ustedes sembrar en terreno fértil, en tierra abonada amén, amén vamos a ver ahora nuestro grupo de Rejuveneciendo con Cristo pero los grandecitos, ellos han querido ser niños también en este día y mostrar lo que el Señor está haciendo yo te llamo por la paz que tú me das de tu mano recibo seguridad necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte te llamo te sigo te llamo en mi corazón porque mi vida está llena y tú eres mi bendición te llamo te llamo te sigo te llamo en mi corazón oh 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 tú eres mi bendición a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal aprendí a no afanarme por nada que les pruebas o son el final aprendí a no quedarme en el suelo que el proceso no es temporal tú de arriba me mandas consuelo y no cambias siempre eres igual es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario por eso te llamo y te sigo es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario por eso te llamo y te sigo te llamo te sigo te llamo en mi corazón porque mi vida está llena y tú eres mi bendición te llamo te sigo te llamo en mi corazón oh oh todo es mi bendición no es mi felicidad por mí por eso estoy aquí por el rector y no nos beneficio por el amor tan grande que es sacrificio no es solo parecer no es solo parecer lo que me motiva para que así me esperes tú lo sabes todo conoces mi intención es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario por eso te llamo y te sigo es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario por eso te llamo y te sigo te llamo te sigo te llamo en mi corazón porque mi vida está llena y tú eres mi bendición te llamo te sigo te llamo en mi corazón oh 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 y tú eres mi bendición tu amor por la paz que tú me das de tu mano oh oh recibo seguridad necesito de tu gente y en verdad tu amor me hace fuerte te llamo te sigo te llamo te llamo en mi corazón te llamo en mi corazón porque mi vida está llena y tú eres mi bendición te llamo te sigo te llamo en mi corazón oh 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 y tú eres mi bendición bendición ay qué bendición no un aplauso fuerte para este equipo qué bendición Señor les bendiga, que hermoso, cierto, es escuchar estos hijitos Bueno mis amadas, ya están viendo ustedes lo que el Señor está haciendo Esta es una muestra, porque lo, 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 hemos, estamos trabajando, hemos estado trabajando mucho con estos hijitos de este pueblo Ya definitivamente, a mí en este día me corresponde hablar, ellos ya presentaron lo que el Señor está haciendo Y yo voy a hablar de actividades y cifras, cierto, de lo que el Señor está haciendo en la fundación Pues es justo hacerlo, ya que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes ofrendar para este pueblo, para esta tierra fértil Entonces, quiero contarles que el comedor ofrece, se ofrece para adultos y niños, cierto, que lo necesiten de allí del barrio Se están entregando un promedio de 26 almuerzos diarios, el promedio es 156 almuerzos semanales y 624 mensuales Para un total de 700, de 7291 almuerzos al año ¡Gloria a Dios! Esto merece un aplauso, cierto que sí, un aplauso grande Porque el Señor está derramando sus bendiciones allí en el porvenir Las actividades que se realizan diariamente allí en el comedor es de evangelización, cierto Y se le enseñan normas y reglas relacionadas con aseo personal y todo lo que esto conlleva ¿Qué se les enseña allí a los niños? Versículos como ustedes pudieron ver Cierto, es hermoso los domingos cuando iniciamos el culto y empezamos ¿Cuál es el versículo, Rema? Vamos a repetirlo Y los niños son los que tienen la voz, cierto que sí A veces los niños les ganan, no ganan a los adultos Porque ellos retienen, ellos la cogen fácil, cierto Entonces, qué bendición por ello Ellos reciben al Señor Jesucristo en su corazón todos los días Yo soy una convencida de que de una sola vez no Yo fui después de mil oraciones de fe, una de esas quedó Entonces yo soy una convencida Porque a mí me decían, ¿qué sintió? Y yo ahí, yo me preparaba para decir qué sentía en la oración de fe No, hasta que el Señor me tomó Y así lo hacemos con estos hijitos Amén Entonces, ellos ahí están y muy juiciosos Hoy no vinieron todos Pero bueno, vino una comitiva a representar a la iglesia Se celebra durante el año Quiero contarles que se celebran Hay días muy especiales allí De cumpleaños, el día de la mujer, el día de la familia Todo lo estoy diciendo en el orden de cada mes, cierto En el año, el día de la madre, el día del padre, el día del amor y la amistad El día de la Biblia y por supuesto la Navidad Allí celebramos, entregamos regalos Les damos una comidita especial Bueno, lo que el Señor provea en esta fecha, cierto que sí Y qué bendición porque además de eso La mayoría de los niños ya tuvo un regalo hermoso Que fue parte del campamento donado para ellos O sea, gloria a Dios porque el Señor sigue Sigue allí enviando bendición Hasta que sobreabunda Lo dice la palabra y lo hemos visto Las actividades son estas Donde participan ellos en danzas En cantos, en obras, de teatro Todas actividades deportivas Los hemos llevado al parque La fundación paga a una persona Se paga con emolumentos eclesiásticos A una persona que se encarga de la preparación Del alimento y también de direccionar La enseñanza bíblica allí en la iglesia Es un líder, una líder de la iglesia Tiene que ser, cierto que sí Una persona temerosa de Dios Que guía a estos hijitos Porque tiene que ser guiada por alguien Que sea guiada y que se deje guiar Por el Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios por ella Yo la bendigo a mi hermana La bendigo todos los días Porque el Señor no es fácil No es fácil tanto, tanto Manejar tantos niños, cierto que sí Quiero contarles que de lunes a viernes De once a una va la fundación El comedor y el sábado es el día especial Todos los días se les hace enseñanza bíblica De versículos y la oración Pero el sábado es el día que se atiende De nueve a una de la tarde Con actividad, con enseñanza, al almuerzo Todo, todo ello lo tienen el sábado Hasta las dos de la tarde vamos Que termina una, dos de la tarde En este momento estamos atendiendo Un promedio de sesenta personas Semanales donde cincuenta Son niños y diez son adultos Cierto, para entregar en semana Un promedio de ciento sesenta, ciento setenta Ciento ochenta almuerzos El menú que se prepara allí Quiero contarles Por lo general es grano Grano y arroz Y la bebida, cierto que sí Cuando hay proteína pues le damos proteína Estamos orando por donadores de proteína Carne, pollito, pescado, queso Todo eso rico Cierto Entonces el señor pone en su corazón Bienvenido, gloria a Dios En este momento estamos suministrando A los niños vitaminas Que han donado Hay un donador aquí en Modelia Que dona unas vitaminas Vitaminas C para los hijitos Y le damos a ellos una pasta Después del almuerzo Cierto Para que ellos como el complemento Del almuercito También Bueno Esa actividad hermosa del campamento Fue algo descrestante Cierto que sí Yo no estuve allí Pero mis ojos estuvieron allí Todos los días me acordaba De lo que le dijo Getro a Moisés Delega Delega Gloria a Dios Porque cinco líderes Fueron del porvenir Y representaron allí A sus pastores Muy bien Gloria a Dios por ellos Amén Entonces Pero fue algo hermoso Yo he visto lo que el señor hizo En estos hijitos Ayer viendo cada actividad Que ellos hacían Esas arengas Todo allí en la iglesia Eso fue algo hermoso Estamos contemplando la idea De hacer nuevamente Una brigada Que hace casi cinco años Se hizo una brigada de salud Si usted Conocía a alguien A un profesional Que pueda Donar algo Un día De su trabajo Para allí Para la iglesia Un odontólogo Médico Enfermero Bueno Nutricionistas Que nos puedan ayudar Allí Con estos hijitos Que lo necesitan Gloria a Dios Bienvenido Pueden hablar aquí Con el pastor Carlos Que él nos transmite Gracias a Dios Que los ha puesto Como cabeza Acá Ellos son una bendición Ni nos han enseñado Nosotros no damos por dar Es porque fuimos enseñados A dar definitivamente Y hemos sido Obedientes A ello Nosotros tratamos Al cien Al noventa y nueve por ciento De cumplir con el soled ¿Cierto que sí? Eso no es decirlo Por decirlo Sino Incrustarlo En nuestras vidas Eso es lo que tratamos De hacer También estamos Clamando al Señor Por un lote Para edificar Y construir Las instalaciones De la iglesia Ya hemos visto Una bodega Cuesta trescientos noventa Que para nosotros Es mucha plata Pero para el Rey De Reyes No Entonces estamos Clamando Nos hemos quitado La corona De princesas Y de príncipes Para colocarnos La armadura De guerreros Para orar Por este Clamar al Señor Por este lote Amén Entonces Bueno Recibimos donaciones Estamos recibiendo Ofrendas y donaciones Para este proyecto Quiero darle Gracias a Dios Por todo lo que ha permitido Que podamos hacer allí Hay momentos En que hemos querido Botar la toalla Claro que sí No es nuevo Somos pastores Pero también Somos carnecita Y a veces Hemos querido Pero el Señor Pero el Señor dice Nuevamente Venga para acá Ustedes son de aquí Y bueno Gloria a Dios Damos la honra Y la gloria A nuestros pastores Primeramente a Dios A nuestros pastores Los honramos Por su entrega Y su dedicación Hemos visto Yo personalmente He visto La pastora llorar Yo he llorado Todos lloramos Cierto De tanta cosa Que nos pasa Pero aquí estamos Dándole Pisándolo Como dice mi esposo Pisando a Satanás Porque es más grande El que habita en nosotros Que el que está en el mundo Gloria a Dios Señor les bendiga Y les guarde Amén I love to open Strongholds I won't care I live in my faith Nothing is impossible I live in my faith I live in my faith You're not gonna live in my faith I live in my faith I live in my faith I know that you're here And that you're gonna be I know that you can do anything 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llamo también a mis hermanas, al liderazgo mi hermano Y yo quiero mis hermanos que podamos extender las manos para orar por ellos Padre, te llamo de gracias Señor porque Tú eres bueno, grande en misericordia Señor Yo bendigo Señor a estos Tus hijos Padre, a los que Tú has llenado Tu Espíritu Padre amado Señor Para servir allí en Tu casa Señor, en este lugar que te pertenece Padre amado Señor Yo bendigo estas familias Señor, Tú nos estás regalando parejas Señor, hogares Nos estás regalando Señor, jóvenes Padre amado Para Tu obra Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús Gracias Señor por Tu iglesia Padre amado Gracias Señor por los pastores que Tú has puesto Señor en Tu iglesia Gracias Señor por los servidores Gracias Señor por los hermanos que ofrendan Por los hermanos que oran Por los hermanos que están pendientes de lo Tuyo Señor Gracias te damos a Ti Señor, para Ti sea la honra y la gloria Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Demole un aplauso al Señor Amén Bueno, buenos días Bueno, hablando de campamentos, nosotros los jóvenes también tuvimos nuestro campamento Por ahí podemos ver un videito para mostrarles un poquito lo que fue el Brave Camp Este campamento que tuvimos los jóvenes universitarios y los jóvenes profesionales ¿Listo? Veamos las pantallas a ese videito cortico Lee daré en mi, y no lo harás por aquí Y estoy mi sólo Gracias por ver el video. 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 Todo es egocéntrico ahora. Gracias por ver el video. 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 Sorry. Sorry. También. También. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A Dios le agrada el sacrificio de un hijo, de una hija por buscar su rostro. Y es un sacrificio, especialmente a los dormilones. Algunos me dicen, pastor es que yo apenas me levanto a las 8 de la mañana Apenas abro el ojo, digo uy no usted está fregado, fregadísimo Aquí horas trabaja entonces, no pastor pues ese pedido a ver si me colocan a las 10 de la mañana A ver si llego con estos trancones Pero una de las cosas antes de comer Antes de ir al trabajo es buscar el rostro del Señor Y esa es una oración de mañana, de madrugada Una oración de alabanza, de reconocimiento de la grandeza de Dios Es que esos somos los hijos, los hijos de Dios no somos grandes por sí mismos Los hijos de Dios somos grandes porque tenemos un Dios grande, amén hermanos A Él se le alaba y se le honra Será que algunos el Señor los mira y le dice, este apenas se lavó la cara Medio comió algo y salió corriendo y no me saludó No me dio gracias por la vida, no me dio gracias por el trabajo, no me ha dado gracias por su familia No me ha dado gracias ni tampoco me ha pedido No es que Dios sabe, si Él sabe todo Pero a Él le interesa oírlo a usted A Él le interesa que usted le hable Terrible es que nosotros que hablamos de Dios no hablemos con Él Es un diálogo Y aquí hablamos de la confianza en Jehová Que comienza con el conocimiento Dígame como es tu Dios y sabré como es tu vida Dígamelo por experiencia, no, dígamelo por experiencia A ver, dígame como ha sido su Dios Entonces cuénteme experiencias Cómo ha estado en medio de la enfermedad y cómo tienes un testimonio en medio de la enfermedad Dime experiencias cuando tuviste problemas sentimentales Dímelos ¿Qué hiciste? ¿Qué habló Dios y cómo te solucionó Dios? Dime por favor cuando tuviste problemas económicos Dime qué pasó Cómo Dios obró en un milagro Dime cómo cuando usted estaba sin saber qué hacer Y de a la derecha o a la izquierda Dios te habló Y fue tan audible su voz Que le digo tome por la derecha Este es el camino Cómo no orarle a Dios así Cómo no levantarnos Y darle gracias al Señor Así que es un salmo que Dios escucha y responde La oración de los santos Porque si No tuviéramos un Dios que responde ¿Para qué le oramos? ¿Cierto? ¿Para qué le oramos? ¿Para qué alabamos? Pero Dios escucha y Dios responde ¿Qué escucha Dios? Tu alma Tu situación emocional Tus problemas Dios los escucha Pero tienen que salir de su boca Tienen que declararlo Tienen que ver Y también reconocer la grandeza del Dios vivo y verdadero Esa es la diferencia de David con muchos de nosotros Porque David Tuvo muchas experiencias con Dios Ahora Una de las cosas que debemos entender Es que el Señor aborrece A los impíos A las acciones malas A lo que usted o yo hagamos Aún hay un salmo que dice Que Él va a tratarte duro Pero que tiene más disposición a la misericordia ¿Si? Que bueno que Dios Hiciste algo malo Y si no te arrepientes ¡Pum! Venga Dios y te trate Dice Ahí está Dios Con Dios nos Y que increíble ¿Cómo es posible? Yo lo hice en la noche Lo hice a oscuras Apagué mi celular Para que no Y ta Y lo otro ¡Pum! Y Dios si lo sabe Si lo sabe Y lo sabe Porque te ama Y te quiere sacar De tu mala actitud Para que vivas En el gozo del Señor Vivas en el gozo de Dios A ver otro salmo Yo quisiera que leyéramos otro salmo Por ejemplo En el salmo 8 Que tremendo es este salmo A mi me agrada Mire Tienes Yo quisiera que ponerle una tarea a usted Si todos los días de la vida Leyeras uno o dos salmos Todos los días Todos los días Todos los días Leamos este salmo Póngase en pie Leamos este salmo A ver Póngase en pie Dice así la palabra Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo Y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo Que es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites Lo has hecho poco menor Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honra Lo hiciste señorear Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo de sus pies Ovejas Bueyes Todo ello Y así mismo Las bestias del campo Las aves de los cielos Y los peces del mar Todo cuanto pasa Por los senderos Del mar Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Amén Un aplauso Para nuestro Dios Tremendo Puedes sentarse Que percepción Tan grande Es la que tiene El salmista De Dios Creador del universo No lo dejamos Que lo digan Los científicos Como fue que surge Del mundo No, no, no Es la Es la voz De un hombre Inspirado En que ve La creación Hecha por un creador Y ver A ese creador Que todo lo que hizo Tan fantástico Yo no sé Cuantos Levantaron hoy En esos tiempos De lluvia Y hoy fue un día Esplendoroso Yo salí De mi conjunto Residencial Y cuando veo Un día Si Soleado Si El cielo Azul Un día Bueno Todos los días Son buenos Pero este Lo vi Bueno Y nosotros Declaramos Hermanos Diga una cosa El mundo No gira En torno Suyo El mundo El mundo gira En torno De Dios El lo tiene Control Absoluto De las cosas Algunos se ha creído Muy grande Pero no El centro Del cielo Del cielo Y de la tierra Está en las manos Del Señor Que es su creador Dios destruirá Las potestades Del mundo Por medio De humildes corazones Que adoran Su nombre Por ejemplo A mi Me agradó muchísimo Estos campamentos Y el campamento En los niños Estaban los adolescentes Pero los niños Pero la Biblia dice Que de los niños De los que maman Desarrolla la fortaleza Y una de las formas Que desarrolla Dios La fortaleza En la tierra Es de los niños Que cantan Y adoran a Dios Mira el poder Que Dios le da A un niño Para orar Por su papá O su mamá Un niño Consagrado Y había una niña Aquí que decía Dígale a mi mamá Que me lleve Al campamento La hija de Leonor Yo quiero estar La mamá De Salvez Ahí está Me está viendo No quería Veía que la cosa Era difícil Si Pero ella Estuvo allá Adorando a Dios No sé cuántos años Tiene Que siete años La niña La otra Niña De mi hermana Jenny Me decía Dos veces Me dijo No me hubiera Perdonado nunca En no haber venido A este campamento Decía Decía Si Otros decían Gracias pastor Estoy Tan alegre Niños 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 que Estaban como De cuatro años No fue que Llegaron de siete Porque decíamos De siete Llegaron de cuatro años Tan seguros Dejando a papá Y a mamá Se sentían Con confianza En las manos De Dios Gloria al Señor Amados hermanos Dios recibe La alabanza De un niño De un bebé Hasta un anciano Que espera Dios En medio De la alabanza En medio De la oración La sinceridad Del corazón Lo que se hace Con toda la pasión Por eso Cuando yo veo Gente que está En un estadio Y ayer Falcao Metió tres goles Si Y entonces Todo el equipo Entró al camerino Y comenzó A golpear Y a darle Como honores A Falcao Por tres goles Por el Mónaco Y yo decía Si ellos dieran Estos golpes Para Dios Si los dieran Para el Señor La alabanza Los estadios Debían estar llenos Para alabar a Dios Amén hermanos Pero ahí viene La ruptura De nuestro corazón Competimos Contra Dios Y no queremos Entregarle el tiempo No le entregamos Ni siquiera Dos horas No le entregamos Pero cuanto dura Usted estando En un estadio Cuanto vale Las veces que va A veces llueve Se moja Y pierde su equipo Yo no se como Le irá hoy a Santa Fe Pero Pero con Dios Siempre hay ganancia Amén hermanos Así que Un grito de victoria Un grito de victoria Hermanos Con él estamos Completos Aleluya Gloria a Dios Para la gloria De su nombre Somos levantados Que bendición Y aquí dicen Cosas maravillosas El deber más importante Del pueblo de Dios Es glorificar a Jehová Con su testimonio Glorificar a Jehová Con su testimonio Mi papá Decía algo Cuando ya comenzó A tener debilidades Por el pecado Él decía Yo no voy a la iglesia Porque seguro Como lo conocían mucho Oh hermano Carlos Llegó de Venezuela ¿Por qué no da su testimonio? Que testimonio voy a tener Cuando estoy tomando ¿Cierto? Está borracho ¿Si? O tenía otra vieja Entonces decía No voy a la iglesia Porque me van a pedir El testimonio Claro A ver ¿A quién de ustedes Le podemos pedir testimonio? ¿Solamente a la hermana Mayra? ¿La consagrada? ¿O algunas de las discípulas de ella? ¿A Leonor Moreno Podemos pedirle A ver testimonio A Leonor Moreno Y entonces va a decir Aquí Pues hermano Me levanté ¿Cómo se levantó? ¿Y a quién ayudó? ¿A quién bendijo? ¿Cómo intercedió? ¿Cómo oró? ¿Qué milagros vio? ¿O es que Dios No hace milagros hermanos? Son milagros Tras milagros El poder de Dios Se manifiesta Para mí fue un milagro tremendo El campamento de niños Fue algo maravilloso Eso está en los planes de Dios Yo no conocía Al señor Willy Salcedo Que está aquí Que es incluso Familiar de músicos De Jimmy Salcedo Y la onda 3 Y el otro Salcedo Y de los De Acosteños Lo trajo de Estados Unidos Lo sacó Dios De los Estados Unidos Eso no fue Porque El volverá Tiene sus hijos Cuatro hijos Van a venir Ya van a venir ¿Cierto hermano? ¿Cá? El viernes llega El viernes llega Él está esperando Sus cuatro hijos A su esposa Ah quisiera que la conocieran Que señora Tan especial De mucho respeto Cuando la vi Si Muy especial Yo no la conocía Yo no conocía A esa A la niña Sorry 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 Un sorry No la conocía Tampoco la conocía Y así a varios No los conocía Pero Dios Cuando uno ora Hace planes ¿Sabe cuánto duramos Orando por el campamento? Casi dos meses Ayunando Llorando Y los que estuvieron Vieron gracia divina Vieron poder de Dios Entonces clave Ore a Dios Orele 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 Por último Vamos a leer otro salmo Para terminar hoy Por ejemplo El salmo 18 Y por reverencia Como dicen En otros lugares De las iglesias Por reverencia La palabra Póngase en pie Hermano Jajaja Ah Mire como Hace el salmista Mire lo que dice Todos a ver Con esa emoción Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mío Y mi libertad Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos Me rodearon Ligaduras de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras del Seol De muerte Me rodearon Me tendieron Lazos de muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé A mi Dios Y él llamó Mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó Delante de él A sus oídos La tierra Fue conmovida Y tembló Se conmovieron Los cimientos De los montes Y se estremecieron Porque se indignó Él Hubo humo En su nariz Y de su boca Fuego consumidor Carbones Fueron por él Encendidos Inclinó los cielos Y descendió Y había Densas tinieblas Debajo de sus pies Cabalgó Sobre un querubín Y voló Voló Sobre las alas Del viento Puso tinieblas Por escondedero Por cortina suya Alrededor de sí Oscuridad de aguas Nubes de los cielos Por el resplandor De su presencia Sus nubes pasaron Granizo Y carbones ardientes Tronó en los cielos Jehová Y el altísimo Dio su voz Granizo Y carbones De fuego Envendió A sus aetas Y lo dispersó Lanzó relámpagos Y lo destruyó Entonces aparecieron Los abismos De las aguas Y quedaron Al descubierto Los cimientos Del mundo A tu reprensión Oh Jehová Por el soplo Del aliento De tu nariz Envió desde lo alto Me tomó Me sacó De las muchas aguas Me libró De mi poderoso enemigo Y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes Que yo Me asaltaron En el día De mi quebranto Mas Jehová Fue mi apoyo Me sacó Al lugar espacioso Me libró Porque se agradó De mi Jehová Me ha premiado Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Me ha recompensado Porque yo he guardado Los caminos De Jehová Y no me aparté Impiamente De mi Dios Pues todos sus juicios Estuvieron delante De mi Y no me he apartado De sus estatutos Fue recto Para con él Y me guardó De mi maldad Por lo cual Me ha recompensado Jehová Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Delante de su vista Con el misericordioso Te mostrarás Misericordiosa Y recto Con el hombre Íntegro Limpio Te mostrarás Para con el limpio Y severo Serás Para con el perverso Porque tú salvarás Al pueblo afligido Y humillarás A los ojos Altivos Tú encenderás Mi lámpara Jehová Mi Dios Alumbrará Mis tinieblas Contigo Desbarataré Ejércitos Y con mi Dios Asaltaré Muros En cuanto a Dios Perfecto Es su camino Y acruzolada La palabra De Jehová Escudo es A todos Los que en él Esperan Porque quien es Dios Si no solo Jehová Y que roca Hay fuera De nuestro Dios Dios es el que Me ciñe de poder Y quien hace Perfecto Mi camino Quien hace Mis pies Como de siervas Que me hace Sentar firme Sobre mis alturas Quien adiestra Mis manos Para la batalla Para entesar Con mis brazos El arco De bronce Me diste asimismo El escudo De tu salvación Tu diestra Me sustentó Y tu benignidad Me ha engrandecido Ensanchaste Mis pasos Debajo de mi Y mis pies No han resbalado Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Y no volví Hasta acabarlos Los herí De modo Que no se levantasen Cayeron Debajo De mis pies Pues me ceñiste De fuerza Para la pelea Has humillado A mis enemigos Debajo de mi Has hecho Que mis enemigos Se vuelvan Las espaldas Para que yo destruya Los que me aborrecen Clamaron Y no hubo Quien salvase A una Jehová Pero no los oyó Y los molí Como polvo Delante del viento Los eché Fuera Como lodo De las calles Me has librado De las contiendas Del pueblo Me has hecho Cabeza De las naciones Pueblo Que yo no conocí Y me sirvió Al oír De mi Me obedecieron Los hijos De extraños Se sometieron A mi Los extraños Se debilitaron Y salieron Temblando De sus encierros Mi bajeo Va y bendita Sea mi roca Y enaltecido Sea el Dios De mi salvación El Dios Que venga A mis agravios Y somete Pueblos Debajo de mi El que me libra De mis enemigos Y aún me eleva Sobre los que se levantan Contra mí Me libraste De varón Violento Por tanto Yo te confasaré Entre las naciones Oh Jehová Y cantaré Tu nombre Grandes triunfos Da a su Rey Y hace misericordia A su ungido A David Y a su descendencia Para siempre Aleluya Amén Gloria a Dios Yo no sé Me toca que canten Aquí los de la banza Los que saben cantar Y los que saben tocar Porque vamos a terminar Cantándole a Dios Él es grande Él es poderoso Él hace cosas grandes Te sana Te liberta Te libera Le coloca tu nombre En el libro de la vida Por medio de Jesucristo Así que Estás contento Y Él al que está a su lado Hoy estoy muy contento Hoy estoy muy alegre El Señor está conmigo Él es la diestra La batalla Este varón Lo bendigo En el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios Y usted cantará Y yo cantaré Alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso Y ahorita nos reunimos Los de la música Para saber Los grupos Que vamos a estar En la novena Y los de teatro También ¿Cuántos dan un grito De júbilo hoy? ¡Ale alabanza Para nuestro Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Exaltamos! ¡Gloria al Señor! Él es digno Él es digno de toda gloria Y como estábamos leyendo Hay alabanza Para nuestro Dios Hay alabanza En su boca En el día de hoy Amén Has cambiado Mi lavento El baile Me ceñiste De alegría Sí, por eso No podemos estar callados Delante de la presencia A Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eres Dios Te levantamos hoy Cantaremos Alabaremos Y jamás Nada nos tendrá Eres digno De toda gloria Hoy No hay como tú Dios No hay como tú No hay como tú Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú Diga a ti A ti Por siempre te alabaré Dime noche Gloria Yo te daré Por siempre te alabaré Amor sin fin Luz antes que el cielo Tu gloria Es eterno Es eterno Y sin parar No terminará No terminará La creación No hay como tú Te cantar Hoy No hay como tú Dios No hay como tú Eso siempre Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú A ti Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Y en noche Gloria Yo te daré Por siempre te alabaré 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 A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te daré, por siempre te alabaré Gracias por ver el video